Con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estén despiertos y vigilantes, pues no saben ustedes cuándo llegará el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que vigilara. Estén atentos, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos, estén vigilantes. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hemos comenzado la Eucaristía deseándonos, manifestándonos feliz año nuevo, no porque sea hoy 1 de enero, sino porque hoy comienza el año cristiano, con estas primeras cuatro semanas del tiempo litúrgico llamado Adviento, que viene del latín, adventus, significa venida, llegada, y también del griego, que se dice parousia. Y es un tiempo de preparación a las venidas del Señor. No solamente nos preparamos para revivir el misterio de la Navidad, sino sobre todo en esta primera etapa, hasta el día 16 de diciembre, para la última venida del Señor, que puede acontecer en cualquier momento, el final del mundo, el juicio final, o para la venida particular del Señor, cuando viene a buscarnos por la muerte, para ese juicio particular, en el que nuestra alma, que sale del cuerpo por la muerte, puede acceder a tres dimensiones, antes de que llegue la resurrección final, o al infierno, si nos condenamos, al purgatorio, si nos ha faltado santidad antes de morir, o al cielo, si hemos muerto santos. Por eso Jesús insiste, lo acabamos de escuchar, estén vigilantes, estén atentos, se lo digo, se lo insisto, tienen que cumplir una tarea, estén despiertos, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos, esperando la llegada de Cristo, con esa actitud de vigilancia. Pero también este tiempo de Adviento es muy corto, y este año más todavía, cuando estemos en el cuarto domingo de Adviento, vamos a estar ya en vísperas de Nochebuena, por eso tenemos que poner más interés en aprovecharlo, porque prepararnos para recibir al Señor dignamente, es lo único necesario. ¿Y quién se prepara bien? ¿Quién desea que venga el Señor? Pues quien lo necesita, quien se da cuenta, como hemos cantado en el Salmo, de que necesito restauración, necesito arreglo, misericordia, perdón, liberación, sanación. Solo el que se está ahogando grita socorro, solo el enfermo necesita médico, solo el pecador necesita misericordia y perdón, solo el ciego quiere ver, solo el sordo quiere oír, solo el lisiado quiere caminar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Adviento, insisto, lo vive bien quien está necesitado de un Salvador, de alguien que venga a liberar, a cambiar nuestra vida. Y fíjense que todos queremos estar mejores, todos, bueno, lo dudo, no todos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive tan distraída, tan disipada, tan aturdida, tan aburrida, tan atontada, que no espera nada. Vive porque es gratis y respira porque no cuesta el oxígeno, si no se morías. Y entonces, hay mucha gente que vive ya aturdida por la modorra, por la tontería, y entonces, ni se da cuenta del vacío de su vida, del sinsentido de su vida, del peligro, por supuesto, ni lo piensa, en que estoy en pecado mortal, voy a confesarme porque si me muero, me voy al infierno. Ni piensa eso. Le da igual estar en pecado, ni se da cuenta que está en pecado, de que está en el bolsillo del demonio. Nada. Y este es un peligro muy grande en la época actual, que vivimos no dormidos, sino drogados por el aburrimiento y por la tontería de las pantallas. Desde que amanece hasta que anochece, algunos se la pasan mirando pantallas, enredando con el celular, enredando con la laptop, la computadora, con la televisión. El caso es no estar atento a lo que tiene que estar, distraídos, atontados. Por eso, en el tiempo de adviento, si somos de los que estamos, como acabo de decir, se lo tenemos que pedirle al Señor. Señor, despiértame, porque no sé ni qué hago en este mundo, ni para qué vivo. No pienso ni que me tengo que morir, ni me da temor de nada. Estoy idiota. Y esto es muy grave. Por eso, en este año, el tiempo de adviento, con el que comienza el año nuevo cristiano, tiene que ser para nosotros un sacudón que nos despierta, que nos despierte a los que estamos, insisto, dormidos, aburridos, distraídos, haciendo el tonto, sin amar, sin cumplir la voluntad de Dios. Así hay mucha gente. Así hay mucha gente. Y a lo mejor somos muchos de los que estamos aquí esta noche, en la Eucaristía. Y por eso, le tenemos que pedir al Señor mucho, con el grito del adviento, que es, ven, Señor Jesús, ven pronto, te necesito. Pues, los que están así, con esta actitud de aburrimiento, de aturdimiento, de modorra, son los que más tienen que decir, Señor, despiértame, que no me di cuenta de lo tonto que estoy, de lo que soy y de lo que estoy. Y de que no pienso nada, ni pienso, tengo la cabeza de pollo. Ni pienso, ni razono, ni me planteo nada. No se me mueve un pelo nada. Pase lo que pase, sido indiferente. Otros no. Otros están mal y necesitan sanación. Otros están en pecado, necesitan perdón. Otros son conscientes de su enfermedad, etcétera, etcétera. Cada uno estamos como estamos. Lo importante es que descubramos cada uno como estamos y ante la oferta de un Salvador, ante la oferta de alguien que viene a sanar, a liberar, a fortalecer, a darnos vida nueva, se lo digamos. Ven, te necesito, Señor. Yo te necesito. Soy consciente de que te necesito. Solo tú puedes salvarme. Solo tú puedes liberarme. Solo tú puedes dar luz a mis ojos. Solo tú puedes restaurarme, que estoy deshecho. Que estoy mal. Por eso, insisto, el Adviento lo vive bien quien necesita un Salvador. Si no, pues se va a quedar igual. O se va a entretener con la corona de Adviento, luego con el pesebre, preparándolo, pero su corazón va a estar igual, sin darse cuenta de que necesita a Cristo. Porque lo que se nos anuncia no es algo, es alguien, Jesús, que quiere venir de una manera nueva a nuestras vidas, en este año, que puede ser el último de nuestra vida o de la historia de la humanidad. Y el Señor nos lo dice, ¿quieres? ¿me necesitas? Voy. Yo estoy llamando a la puerta. Si me abres, entro, comparto mi vida contigo, te renuevo, te santifico, te libero. Pero Jesús es muy caballero y respeta nuestra decisión, nuestra invocación y súplica para que venga. Y lo que abre el corazón para que Cristo venga precisamente es la esperanza, el deseo de que venga, la conciencia y la experiencia de que lo necesito. Y si no tengo conciencia de necesidad de Cristo, se la tengo que pedir porque estoy fatal, estaría fatal, pésimo, si no experimento necesidad de liberación, de sanación, de santidad, de conversión, de vida nueva, de arreglo, de restauración. Por eso, en esta noche tenemos que orar mucho los unos por los otros para ser conscientes de que este tiempo de Adviento es el que necesitamos. Necesitamos a Jesús, necesitamos que venga cada uno a nuestras vidas, a renovarlas, a fortalecerlas, a transformarlas. Él viene a eso, a hacernos hombres nuevos. Y si somos conscientes de esa necesidad, lo invocaremos, se lo diremos. Marán atá, ven, Señor Jesús, ven pronto, no tardes, ven. Y acudiremos a su encuentro que cada día se nos presenta con una nueva gracia, con un nuevo don. ¿Y dónde me entero yo de lo que me viene a dar el Señor cada día? ¿Cómo sé yo lo que me quiere dar hoy, mañana, a través de la liturgia de la Iglesia, de las lecturas de la misa, de las oraciones, a través de la liturgia de las horas? El Espíritu Santo a través de la Iglesia nos ofrece el don, el regalo, la gracia de cada día, distinta. Hoy es una, mañana será otra. Entonces, ¿cómo sé yo la oferta del Señor? ¿Cómo puedo conocer lo que me quiere dar para desearlo, para abrir mi corazón, para pedirle que me lo dé? Lee las lecturas, medita las lecturas, ora con la palabra de Dios de cada día que te propone la Iglesia, medita y ora con las oraciones, con la liturgia. Esa es la manera, no es tan complicado. Tenemos todos al acceso de una aplicación del celular, para tomar las lecturas diarias, para leerlas, para meditarlas, para orar, para abrir el corazón a lo que el Señor me quiere dar y que me lo propone en esa liturgia diaria de la Iglesia. Lo tenemos a nuestro alcance. Pidamos mucho a nuestra Madre en esta novena de su concepción inmaculada que estamos celebrando en nuestra comunidad que nos apoye para tener esperanza, deseo, necesidad de Cristo. Que estemos como ella con el corazón abierto, deseoso de recibir al Señor que es lo único necesario y es lo que realmente más nos hace falta. Aumentanos, Señor, la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Aguardando con esperanza la venida del Señor, oramos confiadamente a Dios, nuestro Padre, que nos lo envía. Amén. Amén.